Co-co-co-co-cumbia La clase Con tu lamento a mi me he alejado de ti La culpa me está matando Y me arrepiento, me arrepiento, baby Y tú, ya quizás tienes a alguien más Y alguien más te valorará y te amará Y me arrepiento por no haberte valorado Por haberte lastimado Y sé que ya no hay vuelta atrás Y me arrepiento Por haberte valorado Por haberte lastimado Y sé que ya no hay vuelta atrás Y me arrepiento Y me arrepiento Por haberte lastimado tanto Esto es la clase loca, mami Y tú, ya quizás tienes a alguien más Y alguien más te valorará Y te amará Y me arrepiento por haberte dejado Me dejaste el corazón muy mal herido ¿Qué voy a hacer si ya no estás conmigo? Baby, come back, baby Y me arrepiento Por no haberte valorado Por haberte lastimado Y sé que ya no hay vuelta atrás Y me arrepiento Por no haberte valorado Por haberte lastimado Por ser que ya no hay vuelta atrás Y me arrepiento Y así lo baila Toda mi raza mexicana En la Unión Americana Y me arrepiento Por no haberte valorado Por haberte lastimado Y sé que ya no hay vuelta atrás Y me arrepiento Por no haberte valorado Por haberte lastimado Y sé que ya no hay vuelta atrás Y me arrepiento Y los dos pasos Los éxitos CL, CL Música La clase loca, baby Y la clase loca. ¡Va!